Hola Saluden a la cámara Buenos días Estamos retomando la transmisión Perdón por las demoras Como no hay luz ahorita en estos momentos Pero si tenemos generadores Se demoraron Al prender los generadores Hubo unos inconvenientes Pero ya está solucionado Es más por eso Que se demoraron en prender los generadores Ahorita ya estamos En el Santo Rosario Para iniciar la Santa Misa Que va a ser A las 11 de la De la mañana Entonces Mientras tanto aquí ya están Todos los priostes Todas las partes de la escaramuza Que están presentes Acá De aquí si ya nos vamos de largo con la transmisión Acá pueden observar Acá va a ser la La escaramuza Justo acá Ahí están Los caballos están Bueno descansando ya Porque luego de esto se viene La Santa Misa Ahí está también el prioste Don Lizard Está Ahí coordinando todo Para empezar ya con la Con la Santa Misa Ya luego en pocos minutos Que según el cronograma Está para las 11 de la Mañana Estaba esperando Los priostes estaban repartiendo La chicha de joro Igual acá vamos Están en el Santo Rosario Vamos a Están acá en el Santo Rosario Como ustedes pueden observar Mientras tanto vamos a Hasta que empiece la Santa Misa Pues vamos a recorrer un poquito de aquí De Del lugar En la noche Vamos a tener A las 6 de la tarde A Freddy González El 20 de junio Y a las 8 de la noche Vamos a tener acá A los Ponis Vamos a tener a los Ponis Desde Ambato Así que va a estar Esto Buenísimo Buenísimo Acá están nuestros amigos De la escaramuza Ahí Refrescándose También acá tenemos Más de la Amigos de la escaramuza Acá tenemos a las Señoras del bar También Tenemos la tienda Así que están Realmente invitados Ahí están nuestros amigos De la banda También ahí Fernan Van Todos mis amigos Están descansando Para luego Para la Para la Ahí están nuestros amigos Descansando Descansando Esos mis amigos Como les comentaba Ustedes saben que Acá en Ecuador Está En situaciones Difíciles Por la falta de luz Pero ya Como hay generadores De aquí Ya nos vamos Con la transmisión De loco Esos mis amigos Ya vamos En pocos minutos También a empezar Con la santa misa Ahí vamos a transmitir Todita La misa Nosotros también Ya hicimos Nuestras instalaciones De internet Para Estar ya Al cien por ciento Quiere saludar Nuestro amigo De la Fernan Van ¿Cómo está Amigo? Buenas Muy buenos días Un saludo cordial A mi querido Y estimado Primo Piojito Pigs Un saludo fuerte Y un abrazo Saludos para Nuestro amigo Luis Manuel Avila Nuestro Piojito Pigs Ahí está Que venga Dígale a la fiesta Gracias Gracias Por su Tal vez Para contratos De su banda ¿Cómo están En redes sociales O algún numerito? Estamos Como Fernan Van Ahí Estamos En Facebook Y todo Todas nuestras Páginas de redes sociales Como Instagram Y YouTube También Ahí nos pueden encontrar Diga su numerito El contrato Es que El número 0939 535369 Son de la ciudad De Azogues No Pero para Todo lugar Están dispuestos Todos dispuestos Ahorita Están libres Ahí Por el momento Ya están llenando De nuestra gente Para diciembre Ahí Ya Gracias Gracias Amigo Gracias Gracias A nuestros amigos De la Fena Ya saben Mañana También van A venir Ustedes O ya Ahí están Nuestros amigos De la Fena Van También Saludando Como ustedes Pueden apreciar El clima También está Muy muy lindo Un solazo Tremendo Vamos a saludar También acá A nuestros amigos Saludos Mis amigos ¿Cómo están? ¿Vinicio usted? Ángel Vinicio ¿Cómo está? Vinicio El pana del alma ¿Cómo está? ¿Alguien es Vinicio? No es Tocayo Es Garísima Garísima Bienvenido Gracias Gracias La primera vez En Jarata Que estamos Por acá Vinicio Miren Los pilotos Están dando Chichita De jor Aquí también Gracias Te agradezco Vinicio Vinicio ¿Qué? Vinicio ¿Qué? 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 La banda Rocío Asitimbay Buen día Amigo Ángel ¿Cómo está? Pues nuestra querida amiga Rocío Vendrá a Jarata Que estamos de fiestas Agradecemos a los priostes También A Don Dizandro Yunganaula A su hija Julieta Yunganaula En los Estados Unidos Saludo para mis vecinos Dice ahí nuestra amiga Julieta Yunganaula Saludos Panchito Acompañemos que están aquí compartiendo chichita y cerveza Miren ¿Dónde está el cañarejito? Por ahí está el cañarejito Buenas más noches Dice si vendrán Hoy tenemos unos artistas Pero de lujo Freddy González Los Mijines Seis de la tarde Y los ponis Desde Ambato Imagínense Los ponis Los ponis Saludos a Don Enrique Ávila Dice Ahí está Vamos a Acompañar Vamos acá A brindar chichita Con los priostes Que linda gente Acá de Jajarata Siempre atentos Con la chichita De Jor Estaba muy rica Nuestro amigo Erio Ha venido Desde Estados Unidos Acá Solo por las fiestas Dejarata No Foto Ya Vamos Pero Complicarás No será Como la de Jajaja ¿Cuál filtro le doy? Jajaja ¿Quién más va a salir? Todos Espero Pero tomen chicha Primero Tomen chicha Espera Espera Está al lado Chichita Ustedes Dele Dele Chichita Vamos a tomar El pasito De chicha Espera Espera Está buenísima La chicha ¿Cuándo viene Nuestra? ¿Cuándo viene? La semana pasada Ya marcha Ya 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 Ve yo Si le dije Todo tesoro Que no han venido Como él puede Ven 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 Gracias A las pute A las que le pegue Y se ha robado Mi oro Ya Para los dos Consegores Que le pago Ahí Ya La foto Venga La foto Venga 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 Nuestros amigos Quieren La foto Ahí Del recuerdo Espera 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 Oye Oye Este no Usas Hoy Jajaja 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 Listo Ya Está ahorita mismo les subo solo para que vean como son no, gracias no, gracias muchas gracias si esta para la faixa al natural es 4 ya esta publicado ahi esta esta complaciendo a nuestros amigos también nuestros amigos los prioses bueno sigamos por acá Antonio Calle dice saludos a la familia Calle, no se si le conocen a Antonio Calle mi hermano ahi esta para mi hermano Antonio Calle para Jorge Calle para todos mis hermanos ya me ame gracias 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 saludos para mis hermanos para Antonio y Jorge y toda mi familia en Nueva York saludos para el lazarillo la calle la calle patricio toma una foto para sacarnos porque ya mismo empieza la misa y ya esta ya esta ya esta ya esta ya esta ya esta ya nuestros priostes también de la chicha ya está no, ya está ahí está ya está ah, ya, ya ahí está ya mismo empieza la misa entonces luego de la misa también vamos a tener mi saludo a la distancia José M.M. me dice la bandita también está ya aquí lista para tocar la escaramuza para acompañar a la escaramuza así que usted, la transmisión de aquí se va de largo ya tenemos igual generadores no nos preocupamos por eso y en la noche ya los artistas queremos saludar también a a Yulia Yunganaula ya en Estados Unidos bueno, gracias a ella nosotros estamos transmitiendo acá, bueno a su padre también al señor Lizardo Yunganaula por recibirnos en su casa, Dios le pague aquí vamos a estar transmitiendo estos tres días, bueno ayer también estuvo todo un éxito en la quema de los suelos cirotécnicos y hoy vamos a seguir con la escaramuza la santa misa por supuesto y el show artístico si quieren enviar saluditos a alguien que está aquí pues nos hacen llegar y nosotros en seguida les saludamos y no se pierdan pues en la tarde vamos a estar con Freddy Gonzalo y los Mijinis y los ponis desde Ambato los ponis creo que por primera vez están en las hogas los ponis si alguien me confirma pero es un excelente grupo ahí está vamos a ver si recordemos por acá por la parte de la iglesia también dando a conocer José Asitimay dice saludos a la distancia José en España dice José M.M. acá también están nuestros pueden observar aquí tenemos los Alexander y saludos Mijin que más amigo? vendrá pues a Jarato usted que está cerca acá al lado no más vecino de de Kis Kis y nuestros amigos que tal? saludos 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 por ahí que más? la misa está para las once verdad? si la misa está para las once ahí está ya estamos ya unos quince minutos más o menos para iniciar la la misa la misa todos esperan acá están también nuestros amigos del comercio así está el ambiente ahorita en estos momentos bueno ya creo que está llegando a la parte de del amigo que hace la toca y los los coros la música en la iglesia pues también allá acaba de llegar para que para los que dicen dónde es a Jarato o tal vez nunca han venido pues miren ahí tenemos el centro de Azogues ustedes vienen cogen la vía la si la Panamericana antiguo allá como quien se van para descanso por la pero se entran por por Borrero por Charasol como quien vienen por Toctesol para venir a Kis Kis pero antes de subir ustedes a Kis Kis se desvían a mano derecha y cogen toda esa vía y llegan a Jarato entonces ya se pueden eh eh dar noción por dónde queda más o menos eh Jarato y aquí tienen un bonito mirador mira se ve todo a Azogues entonces estamos esperando acá acá al padre también que ya está por llegar al padrecito y luego estaremos jugando la escaramuza acá vamos a estar jugando justo en España saludemos a nuestro amigo ¿cómo ha pasado? ¿discutando las fiestas? está nuestro amigo también gracias gracias por venir disfrute mire aquí vas a jugar en este en este plancito se podría decir ahí están nuestros caballos también que van a estar vamos a ver vamos a ver un poquito adentro también por la iglesia que ya están acá listos también para que ya están acá listos también para ahorita están en el santo rosario el padre está en las confesiones también no atención y bien es no no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.